La gloria de Jehová El Señor derrama sobre las naciones su Espíritu He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu Su gloria El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con mi pastor Juan Carlos Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre Para consolar tu vida A continuación, el pastor Juan Ramés Fernández Hermoso que este capítulo está hablando a los pastores Dice en el versículo 4 Cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Dice igualmente jóvenes Está sujetos a los ancianos Y todos sumisos unos a otros Revestidos de la humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Millados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Amén Que Dios nos bendiga hoy A través de la exposición De la palabra Propósito del Espíritu Santo en este día Es equiparnos Para que podamos hacer frente Al mal Nosotros sabemos que nuestra lucha No es contra carne y sangre Que estamos peleando, batallando Con poderes sobrenaturales Sabemos que el día que tú creíste Le declaraste la guerra a Satanás Quizás no se lo dijiste con palabras Le dijiste mira a Satanás Te declararon la guerra Pero el hecho mismo de ponerte de parte del Señor Ya indiscutiblemente O sea automáticamente Tú le declaraste la guerra al diablo El diablo te perdió El diablo te perdió y el diablo no se resigna A perderte Romanos capítulo 6 Dice que nosotros con nuestros miembros Servíamos a Satanás Usábamos nuestros miembros Como instrumentos de maldad Para servir al mal Y el diablo hacía y deshacía con nosotros Así que después que el diablo Fue dueño de nuestras vidas Desde que nacimos Y a él servimos El diablo no se va a resignar A perdernos El diablo todavía Se resiste a creer Que en la cruz del Calvario Su reino fue destruido Satanás todavía está argumentando Todavía el vencido está pataleando Y hay que mandarle un mensaje clave a Satanás De que su reino Ya ha pasado a ser de Cristo De que por un tiempo Dios le permitió Usurpar el reino de la tierra Pero la tierra es de Dios Con su plenitud Y Dios vino y descendió a la tierra En la persona del amado Hijo Y vino a conquistar O a reconquistar Un planeta que le pertenecía Y Dios Se ha adueñado de este planeta Y Dios Está interesado Como dijimos en la oración En todo lo que pasa en la tierra Ahora mismo el Espíritu de Dios Está obrando a nuestro favor Hay millones de ángeles Que están en la tierra Cuidándonos del mundo del mal Jesús dijo yo me voy Pero ustedes no se quedan huérfanos Ni se quedan solos Nunca más estarán solos Porque ahora Yo tengo que cuidar por ustedes Jesús se despidió Diciéndole al Padre Padre terminado La obra que me diste Que hiciese Ninguno de los que me diste Se perdió Y no se le perdió Ninguno Salvo el hijo de perdición Dijo Jesús Para que se cumpliera La escritura Pero dijo Yo me voy Un poquito Y no me veréis Pero yo voy a rogar Para el Padre Para que el envíe El Consolador Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Y apenas Jesús Ascendió al cielo Con poder y gloria Y se sentó Majestuoso A la diestra del Padre Para desarrollar Hay un ministerio A favor de nosotros Ministerio de intercesión Como dice la palabra Que el traspasó Los cielos Y se sentó Triunfante A la diestra De Dios Pero dice la palabra Que era necesario Que el cielo Les recibiese Hasta el tiempo De la consumación De todas las cosas Así que El envió El Espíritu Santo Como su sustituto Para que viniera A continuar Su ministerio La obra de Jesús Fue una obra Una obra Como llamaron Los reformadores Una obra Foránea Por usar un término Quiere decir Una obra Que fue hecha Fuera de nosotros Lo que llamamos La justificación Él resolvió Nuestros problemas Con Dios Nos justificó Delante de Dios Nos libró Del juicio De la ira venidera Nos trasladó Al reino De su Padre Nos dio herencia Con los santos Quitó las maldiciones Y los poderes Destructivos Que estaban Contra nosotros El poder de la muerte El poder del pecado El poder de la ira De Dios Y esos poderes Fueron desechos Y él exhibió Públicamente Delante de los principados Su gran triunfo De la cruz Del calvario Y venciendo la muerte Y diciéndole muerte Yo soy tu muerte Triunfante Comenzando una nueva creación Para Dios Ascendió al cielo Escoltado con ángeles Que le escoltaron Hasta que entró Por la puerta A las puertas eternas Entró y se sentó A la diestra del Padre Y allí comenzó a reinar Y dice la palabra Que Dios Inmediatamente Él se sentó Envió al Espíritu Santo Y cayó allí Sobre la iglesia En el aposento alto Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo Comenzó a cuidar A la iglesia Tiene 20 siglos Cuidando a la iglesia La iglesia muchas veces Descuidada Otras veces Resistiendo al Espíritu Otras veces Blasemando Otras veces Entristeciendo al Espíritu Pero el Espíritu Santo Sigue ahí Con mucha paciencia Haciendo su labor En forma colectiva Como la A favor de la iglesia Como Como columna Evaluarte de la verdad Pero también Haciendo una obra En nuestro interior Él no cesa De trabajar A favor de nosotros El Espíritu Santo Nos selló Para el día De la redención Y Él está haciendo Una obra En nosotros Una obra Intrínseca Una obra interna Cristo hizo Una obra externa Él cambió Él cambió Los asuntos Nuestros Nos De muerte A vida De perdición A salvación De enemigos De Dios Amigos de Dios De estar lejos Ahora estar cerca De ser Malditos Al fuego eterno Ahora ser herederos Y coherederos Con Él En la gloria Él cambió Los libros Del cielo Porque allí está Allí había maldición Y juicio Para nosotros Ahora Él nos imputa Nos acredita Su vida sin pecado Y aparecemos Delante de Dios Como Él Como justos Y perfectos Y así somos tratados Por consideración A Él Bendito sea Dios Yo tengo 30 años Que he recibido La verdad Del Evangelio Y cada vez Que escucho esto Mi corazón Se llena de fuego De Dios Se llena de devoción Y de entrega A mi Padre Por el amor Y bendigo a Dios Y digo como el apóstol Gracias sean dadas A Dios Por Jesucristo Él nos libró De todo lo malo Él cambió El monte Ebal Que es el monte De la maldición Lo cambió Por Jerisim El monte De la bendición Gloria a Dios Ustedes saben Que habían dos montes En Israel El de la maldición Y el de la bendición El de la maldición Si Israel no cumplía Los mandamientos De la ley El de la bendición Si Israel los guardaba Nosotros todos Teníamos que recibir Las maldiciones Del monte Ebal Pero Cristo Jesús Convirtió En la cruz del Calvario Nuestro monte De maldición En un monte De bendición Ahora dice la Biblia Que en Él Todas las promesas Del Padre Son en el sí Y en el amén Aleluya Darle un aplauso Otra vez al Señor Amén En el sí Y en amén Son todas las promesas Cuando usted le dice A Daria El Padre Padre El Padre dice Amén Se Padre En el nombre De Jesús Perdóname Amén Padre En el nombre De Jesús Levántame Amén Padre En el nombre De Jesús Líbrame Del diablo Amén Y desde la cruz Para acá Todo es Amén Diciendo Yo quiero Y a Cristo Lo hizo Estoy Obligado A hacerlo No me cansaré De hacerles Bien Viviré Solamente Para ayudarlos Y servirlos Por lo que Cristo Hizo Aleluya Esa es la obra De Cristo Nos justificó Como decíamos Días atrás En el mensaje Nos libró Del juicio De la condenación Nos reconcilió Nos volvió Otra vez A la armonía Con el Padre Ahora estamos En una nueva Relación Con el Padre Oh si En una nueva Relación Y una nueva Administración Con el Padre Bendito sea Dios Pero cuando Cristo Jesús Terminó su obra Redentora Y se sentó A la diestra Del Padre Dios sabía Que había Que librarnos Ahora Del poder Del pecado Ya que Cristo Nos libró De la condenación Del pecado Y vino el Espíritu Santo A librarnos Del poder Del pecado Para que el pecado No se enseñore De nosotros Aunque el diablo Está vencido Sigue trabajando Para que La salvación Y el no pudo evitar Que la salvación Se realizara En la historia Pero quiere evitar Que la salvación Se realice En ti El sabe Que no pudo evitar En la historia Porque Cristo Dijo en la cruz Consumado es Y el diablo Se retorció Y chilló Y currió Los dientes Y zapateó Diciendo Ya perdí Ya no hay remedio Para mí Me mataron Al primogénito Ya no puedo reinar A través del pecado Ya no puedo reinar A través de la muerte Pero el diablo Entonces dice Ya que no Ya que me destruyeron Mi reino Ya que no hay esperanza De que yo Perpetúe mi gobierno En la tierra Entonces yo Voy a tratar De que esa salvación No sea efectiva En la vida De los creyentes Y ese es su trabajo Tratar de neutralizar Tratar de impedir Y yo estuve mirando Las cosas Que hace el enemigo Y yo quiero que Antes de hablar De lo que tenemos Que hablar Que miremos A ver Porque aquí habla De un adversario Que hay que resistir Y todos ustedes Todos los días Nosotros tenemos Que vivir resistiendo A este adversario Constantemente Está como decimos Vulgarmente Hasta en la sopa Aún en nuestro sueño Nos perturba Muchas veces Con sueños Perturbadores Cuantas veces Nos tenemos que levantar Con pesadillas Arreprendiendo demonios O nos meten En situaciones Usando el subconsciente En nosotros Para llevarnos A ver imágenes Que ya Ya creemos Que están borradas De nosotros Y que no queremos Tener parte Con esas imágenes Porque pertenecen Al otro mundo Cuantas veces En los momentos Más elevados Espirituales El enemigo Viene con pensamientos En pensamientos Invaden nuestra mente Para desviar Nuestra mente De la adoración Cuantas veces Usa las cosas externas Y las cosas internas Para tratar De robarnos La bendición Por eso la palabra Dice que nuestra lucha No es contra carne Y sangre Es una advertencia Constante Y Dios Te llamó a ti A ser victorioso Dios no te llamó A ti A miseria Te llamó A riqueza No te llamó A derrota Te llamó A victoria Amén Y el Señor Dice que Dios iba a aplastar En breve a Satanás Y usa la palabra Romanos Dios aplastará En breve a Satanás Lo aplastará Y Dios quiere Que como hizo Josué Con aquellos cinco Reyes cananeos Que llamó A los príncipes De Israel Y le pusieron Los pies Sobre el cuello Sobre la Sobre la La serviz de ellos Como era la costumbre Antigua De los vencedores Que ponían el pie En el cuello De los vencidos Así el Señor Quiere que tú Aplastes a Satanás Con tus pies Todo el tiempo Amén Entonces yo quiero Que tú pongas Algún marcador En tu Biblia Porque yo quiero Que tú veas Las cosas Que hace contigo Este adversario Para que estudiemos Un poquito Acerca de esto Primeramente Vengan conmigo A primera de Tesaronicenses Capítulo 2 Versículo 18 Miren ustedes Lo que dice aquí Por lo cual Ya lo tienen Primera de Tesaronicenses 2 18 Dice Por lo cual Quisimos ir A vosotros Yo Pablo Ciertamente Una y otra vez Pero Satanás Nos que Nos estorbó ¿Qué dijo Satanás? No se estorbó ¿Cuántos saben Que el diablo Estorba? Que es un perturbador Fíjense Es bueno Que sepamos Que no ignoremos Sus maquinaciones Como dice la palabra Una de Uno de los De los Uno de las Trampas De los instrumentos De las armas Del enemigo Es estorbarnos Y Pablo dice Aquí una y otra vez Me propuesto Ir a vosotros Pero el diablo Me ha estorbado Y el adversario Estorba Dice la palabra Ahora es interesante Que esta palabra En griego La palabra estorbar Significa cortar Dentro Y se usaba Para referirse A impedir El paso A las personas Inutilizando El camino O colocando Un obstáculo En el medio Cortar dentro Es cuando Vamos por un camino Y el diablo Pone un obstáculo En el camino Para que usted Por donde paso Le pasa a veces Que usted va pronto Va rápido Y de momento Hay un Congestionamiento En el tráfico O la policía Está allá Haciendo un trabajo Porque es un accidente Y usted va camino Y usted dice Ay ya ya Yo que voy tarde Ahora que hago Por donde me meto Y entonces hay carro detrás No puedo doblar Estoy aquí Que no puedo hacer nada Y usted Usted que tenía Una cita Y tenía un compromiso Muy importante Y quería llegar una hora Fue estorbado Y a veces Ya muy tarde Ya me van a cerrar El lugar Ya no puedo llegar Tendré que ir otro día O así hace el enemigo Constantemente Él está Siempre Tratando De interponerse A los propósitos De Dios Él no puede impedirlo Pero puede estorbarlo Que dije Nunca podrá impedirlo Pero si puede estorbar Y frente al estorbo Del diablo Tenemos que saber Que hacer Cuantas piedras Pone el diablo En el camino Usted tiene que Parársele al diablo Ahí usa la palabra Que la estudiaremos Más tarde Resistir al diablo Páresele Porque la palabra Resistir En el griego Ahí Significa Ponerse en pie En actitud De batalla Y oponérsele Esa es la idea En el original De la palabra Resistir al diablo Es ponersele En pie De guerra Amá Era diablo Cascua Que era tu problema Ah Dale la espada Del espíritu Que, que, que Que pasa Que, que, que Que pasa Amén Ahí resistir Es ponerse en pie En posición De guerra Para oponérsele No es Ay Ay hermano No, no, no Que, que, que Pasa No me vas a resistir Que te pasa Amén La palabra Dice Que Dios No nos dio Un espíritu De cobardía Sino de valor Y dominio Propio Y el que está Con nosotros Es más poderoso Que el que está En el mundo Aleluya Aleluya El diablo Es un perturbador Del propósito De Dios Yo estoy seguro Que Pablo Llegó A la iglesia De Tesalónica El diablo Se lo puso Muchas veces Pero logró Él le dijo También a los Hermanos de Roma Muchas veces Me he propuesto Ir a vosotros He sido estorbado Pero un día Fue a Roma Y Dios Le dijo Que le iba a costar Ir a Roma Y el dijo El espíritu Se me ha aparecido Por todas las ciudades En este tercer viaje Y me ha dicho Que prisiones Y tribulaciones Me esperan Pero que es necesario Que llegue a Roma Y entonces Allá cuando estaba Con los hermanos Dios levantó Al profeta Gabo Que agarró El cinto De Pablo Y lleno del Espíritu Santo Anunció Así le harán En Jerusalén Al varón A quien pertenece Este cinto Le harán esto Y esto Y esto Y esto Entonces Los hermanos Que no saben Interpretar Las profecías Que piensan Que cada vez Que Dios anuncia Que viene un peligro Significa que nos Arrinconemos Le dijeron a Pablo No, no vayas Que te va a pasar eso Y Pablo dice Que hacen ustedes Estorbándome Porque yo no estoy Dispuesto solamente A sufrir Sino a morir Por Cristo En Jerusalén Aleluya Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Porque yo no estimo Mi vida preciosa Para mí mismo Con tal de que termine Con fe Y termine con gozo La carrera Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Que da el testimonio De la gracia de Dios Y cuando llegó Cuando llegó allá Ustedes saben Lo que pasó Por un consejo De Santiago Se metió al templo Vinieron unos judíos Del Asia Y comenzaron A culpar a Pablo El vino Vinieron y lo tomaron Preso Vino el tribuno Y Pablo comenzó De cárcel en cárcel Y allí lo juzgó Herodes Y allí lo juzgó Félix Y estuvo delante De Agripas Que es mismo Herodes Y estuvo delante De Félix Y de otros Y era de cárcel Y este quería sobornarlo Lo dejó en la cárcel Un tiempo Y cuando Pablo Estaba de allí Para acá Que ser juzgado En Jerusalén Que hay una trama De los judíos Que ser juzgado acá De momento El Espíritu Santo Mandó al ángel Y le dijo No temas Pablo Es necesario Que vayas a Roma No temas Pablo Vas a llegar a Roma Oh Abba Ven Y Dios le dio La sabiduría En el juicio Para apelar a César Y apeló a César Y fue enviado En el barco Y ustedes saben Todo lo que pasó En aquel barco El diablo Quiso destruir Aquel barco Pablo aconsejó Que no salieran De Cretas Porque iba a haber Pérdida Pero dijeron No, no oyeron A Pablo No oyeron Al hombre de Dios Oyeron Al que sabía mucho Al capitán Del barco Al que tenía Mucha experiencia En el mar A ese escucharon Muchas veces Vamos a los intelectuales Y a los que saben Para que nos orienten Y no sabemos Que el que sabe Es Dios Que revela A sus siervos Las cosas Cuantos barcos Y ministerios Se están hundiendo Porque no hay Dirección de Dios A lo último Cuando iban a naufragar El apóstol El apóstol Se levanta Y dice Hermano Hermanos Hubiera sido bien Que me hubieran Escuchado Cuando les dije Que no salieran Es aquí El día Creo que 14 Que ustedes Están sin comer Y ya están Entregados A la muerte Pensando que no hay Escapatoria Para ustedes Y Pablo Tomó pan Y comiendo Se lo dijo El Dios A quien yo le sirvo Que me dijo Que es necesario Que yo vaya a Roma Y a pesar De los grandes Impedimentos Del diablo Que se me ha metido A hacerme guerra Para que yo No llegue a Roma Anoche se me apareció Y me dijo No temas Pablo Ninguno va a morir Yo te entrego La embarcación Así que coman Que ninguno va a morir Se va a perder el barco Gloria a Dios Adique el diablo El diablo Quiso estorbar a Pablo Con una interpretación Profética De los hermanos Porque Dios Le dijo a Pablo Que él iba a venir Persecución Ellos interpretaban Si hay persecución Si hay problemas Es que Dios Quiere que no vayas No Se está diciendo Que te ajuste bien El cinturón Que te ajuste bien El manto Siña bien De valentía Y de coraje Por eso le cogió El cinturón Y no la falda Ponte bien La correa Porque Antes de llegar a Roma Vas a tener que padecer Y no hay que ser cobarde Porque si yo te he dicho Por todas las ciudades Que tienes que ir a Roma Vas a Roma A mi mi ministra Que cada vez Que el diablo Ponía un obstáculo Venía Dios No temas Pablo Vas a llegar a Roma Ustedes saben Lo que pasó después El barco iba a naufragar Salieron en tablas Todos Y llegaron a una Esa la llamada Malta Y apenas llegaron allí Estaban calentándose Estaban calentándose Porque era invierno Y de un momento Es que huyendo del fuego Vino una víbora Y mordió a Pablo Y se le pegó A Pablo del brazo Y los nativos Decían Este hombre Escapó de la justicia Y aquí viene la justicia Y lo agarra Este es un delincuente Y Pablo sacudió Al diablo así A esa pobre serpiente Fue Y le tiró al fuego Ya saben Que es que le pico Una víbora Para el cementerio Y en esos tiempos Que no habían tenido Y Pablo siguió Como nada Este hombre es un dios No, no es un dios Pero si un mensajero De dios Aleluya Amén Cuando el diablo Ve que no te puede Detener Después te quiere picar Pero está como Pablo Negrita Para el fuego Y tiró Y tiró a la serpiente Para el fuego Tira al diablo Para el fuego Sacúdete ahora Nada puedes Contra los escogidos De Dios Aleluya Ninguna autoridad Tiene sobre mí A menos que no te venga De arriba Ay, 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 ay Ay, yo veo a Satanás como un rayo que se retuerce Y me dice, grande, voy a destruir Y trató de picar a Pablo y de matarlo allá Es una picadora de muerte Y dijo Dios, te voy a usar mi cielo Y cayó sobre Pablo la unción de sanidad Y traigan a los enfermos de la isla Y el principal de la isla fue sano Y le trajeron ahí a todo el mundo y todo el mundo fue sano Y esa aquella isla recibió que tremenda bendición Y todos los presos agradecidos Porque el Dios de Pablo se le apareció y lo salvó Y el diablo ahí, no importa Le pongo trampas, le pongo esto Le pongo cáscara de guineo para que resbale Le pongo por ahí un lazo para que se enrede Pero a este hombre no hay quien lo detenga Pablo no temas, tienes que ir a Roma Lucha Aleluya Aleluya Pero la palabra de Dios dice Resistir al diablo Párate en el frente Levántate en posición de guerra Y dile Satán Dios me dijo que el propósito conmigo Es por ese camino Así que te quita o te quito Aleluya Los cristianos deben ser amables y corteses con todos Menos con el diablo Satanás no sale con Please Please No, ningún please Pum Pregunta Llegó Pablo a Roma Sí o sí Llegó a Roma Hubo obstáculos Montones Tribulaciones Estuvo al gore de la muerte muchas veces En ese propósito Pero llegó o no llegó Por eso Jesús cuando iba para Jerusalén Que llegó Y sabiendo Jesús que había llegado a la hora Puso su rostro hacia Jerusalén Eso así como los caballos Que le ponen la ojera esa Para que se mantengan en su carril Y no se desvíen Yo jugué caballo antes Había caballos que salían muy bien Pero después así Cuando vean obstáculos por ahí Por eso le ponen una ojera Para que se mantengan en el propósito Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe Avance Quítese el peso del pecado que le asedia Corra bien la carrera Quite al diablo del medio Y cumple el propósito de Dios en su vida Aleluya Levántese en posición de guerra Deje de estar amilanado Ay hermano Oren por mí Que el techo se me está cayendo Oren por mí Que yo no salgo de una Oren por mí Que ese esposo mío me tiene Que no me deja venir a la iglesia Oren por mí Que, 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 que Párese Levántese Cíñase Resista El diablo estorba Es un perturbador Pero hay que resistirlo Hay que resistirlo El diablo tienta El diablo estorba El diablo es el acusador Dice la palabra El adversario Es uno que se levanta En el tribunal Para acusar Recuerden ustedes que dice Porque vuestro adversario El diablo Es un adversario En griego La palabra es Uno que se levanta En un tribunal Para acusarte Y no hay cosa Que el diablo Quiero usar más que La acusación Contra ti Apocalipsis capítulo 2 Dice Que acusa A los santos De día Y de noche Lo acusaba Pero luego dice Alégrate tu tierra Porque el adversario Ha sido echado Fuera Y ya no puede Acusar A los hermanos Amén Y el señor Me mostraba Y me decía Mi siervo Que triste Yo al diablo Lo tiré del cielo En el tiempo De Job Se pasó acusando A Job Y después Usó a la esposa De Job Para decir Para decirle Aún mantienes Tu integridad Maldice a Dios Y muérete Y después Que usó La esposa De Job Usó Los amigos De Job Que comenzaron A acusarlo Y ahí estaba El diablo Acusando A través De los amigos Y a través De la mujer ¿Cuántos saben Que el diablo Usa personas Para acusarte? Pero tú le vas A decir al diablo Diablito Ya yo pasé El juicio De Dios ¿Qué te pasa? La palabra dice Ninguna Condenación Hay para los Que están En Cristo Jesús Amén Cuando Apocalipsis Capítulo 12 Dice que El adversario Acusador Fue echado Fuera Te quiere decir Que ya en el cielo No lo oyen Lo sacaron Del tribunal Sucede Sucede Que lo sacaron Del tribunal Y se vino Aquí a hacer Tribunales Y usa Y usa a veces A muchas personas A la mamá Al papá A feyito A tatica A fulano Para que te acuse Pero levántate Otra vez En pie de guerra Como dice la palabra Resistir Y dile al diablo Me vas a acusar Yo sé Quien yo soy En Cristo Jesús Yo sé Quien yo soy En Cristo Jesús Pero saben ustedes Que cuando el diablo Ya no puede ir Al tribunal De arriba A acusar Y vas a suponer Que tu silencias A los acusadores De la tierra Él usa tu conciencia Para acusar Porque tiene un tribunal También ahí adentro Y a veces Comienza a decirte Que tu eres indigno Que tu no sirves Que tu eres pecador Que tu eres débil Que tu eres impotente Que eres deficiente Que eres esto Y siempre vive tratando De hacerte sentir culpable Para neutralizarte Porque la culpabilidad Produce depresión Y la depresión Neutraliza Y usted deprimido Ni puede alabar Ni puede hacer nada Y eso es lo que el diablo quiere Mantenerlo ahí deprimido Reprenda las emociones Y glorifique a Dios Y siga adelante Amén Es un estorbador Que te quiere estorbar Por dentro también Especialmente nosotros Los que tenemos Una gran demanda De santidad El diablo lo sabe Y constantemente Como somos bien sensibles Al espíritu Y cualquier cosita Que cometamos Nos sentimos mal Porque ofendemos a Dios Ahí viene el diablo Una cosa es que tu te sientas mal Delante de Dios Porque le fallaste Y otra cosa es que Ese sinvergüenza Venga a acusarte Porque la Biblia dice Que Dios no te acusa Dios te perdona En Cristo Jesús Así que el diablo estorba El diablo acusa Y hay que resistirlo Y hay que resistirlo Resístalo Resístalo Dice la palabra El diablo El diablo También tienta Dice la vida Por lo que Él es el tentador Siempre vive tentando A Jesús lo tentó Y siempre trata De como hizo con Jesús De sacarnos De la voluntad De Dios Ahora ya ustedes saben Como hizo Jesús Noten ustedes ahora Como Jesús resistió Al diablo Como se levantó En posición de guerra Contra él Recuerdan ustedes Que en el texto Que leímos Dice Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda buscando alrededor Buscando a quien devorar Al cual Resistir Y dice Firmes En la fe Que dice Que dice Que dice Como se resiste Al diablo Usted Hace rato Me preguntó Pastor Como uno se para En posición de guerra Ahí tiene la respuesta Usted se levanta Y usted no va a estar Con las rodillas paralizadas Usted tiene que levantarse Mire Firme En la fe Con los pies bien puestos Posición de guerra Cuando el apóstol dice En Efesios capítulo 6 Armaos Con todas las armaduras De Dios Para que resista Resistáis El mal Y el mal Es el diablo Usted tiene que ponerse Todas las vestiduras Para resistir Al diablo Y la palabra Resistir Que es la misma Palabra Que usa En primera de Pedro La misma palabra Resistir Que es ponerse En posición De batalla En otra palabra Armado de todas Las armaduras De Dios Y pongas En posición De batalla Resista Y una de las cosas Que usted tiene que tomar Es el escudo De que cosa De la fe Y que hace usted Con el escudo De la fe Parar Todo Dardo De fuego Del maligno Digan conmigo Parar Todo dardo De fuego Del maligno Y parar Es detener Con el escudo Ahora los dardos Eran unas Saetas O flechas Encendidas Que se usaban En aquellos tiempos Que el diablo El diablo Le encanta Tirar saetas Encendidas ¿Cómo hizo Jesús? Igual Jesús en el desierto Cuando el tentador Vino Se puso en posición De guerra Aunque estaba en ayuno Estaba débil Pero no importa Cuán débil Usted Este O sea Usted Usted es bien débil Y puede estar bien débil Pero su Dios Es bien bien fuerte Amén Amén Gloria a Dios Y ahí habla Que hay que detener Sus dardos Con el escudo Y hay que pelear Con la espada Del Espíritu Con que cosa Que es que cosa La palabra De Dios Ustedes saben Que yo les he enseñado Que en el griego Hay dos palabras Que se traducen Palabra En español Es la palabra Logos Y la palabra Rema A veces Es tan difícil Distinguir Porque la Biblia Traduce A veces Logos Y a veces Rema A veces Es difícil Porque se parece La palabra es la misma Son como sinónimos Y hay mucha similitud Pero hay una diferencia Y podemos notar Por el uso De El uso De las dos palabras Que hay una diferencia Que logo Generalmente Se refiere A las letras Al pensamiento La palabra logo Es pensamiento Palabra Y rema Rema Es la misma palabra Pero rema Es cuando el Espíritu Santo En un momento dado En una oportunidad Que hay una necesidad Te trae a la memoria Un pensamiento De la Biblia Para que tú lo uses Para tu defensa Eso es un rema Una palabra iluminada Que Dios saca Del logo Pero que cuando sale De las letras En espíritu Viene iluminada Para hacer frente A cualquier tentación O cualquier lucha Contra el diablo Es interesante Que cuando Jesús Le dijo al diablo No solamente De pan Viviera el hombre Sino de toda Rema Que sale De la boca De Dios No uso La palabra logos Sino de todo Rema Que sale De la boca De Dios Y lo uso La palabra rema Pero en Efesios 6 También usa la palabra rema Cuando dice La espada del Espíritu Que es la rema De Dios Entonces La espada del Espíritu Es que usted está ahí El diablo tira Todas las acusaciones Tentaciones Dardos Y usted está ahí Con el escudo Parándolo En posición de guerra Pero con la espada Con la espada En la mano Defendiéndose Y la espada Es el rema De Dios Por eso que tenemos Que estar siempre Conectados Con el Espíritu Y con la palabra Para cuando el diablo Venga El diablo se resiste Firme en la fe Y la firmeza De nuestra fe Está en lo que Dios ha dicho Y en lo que Dios es Y en lo que Dios Ha dicho Lo que es Lo que ha dicho Y lo que ha hecho Entonces Usted tiene que estar Lleno de rema De Dios Para como hizo Jesús Cuando dijo Si eres el hijo De Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Ahí está el tentador Tratando de desviarlo Del propósito Y Jesús le para frente Y le dice No solamente de pan Vivirá el hombre No vive el hombre Solamente para trabajar Y llenar el vientre Y para suplir Necesidades momentáneas De esta vida El hombre vive Y vino a la existencia A cumplir un propósito De Dios Y vive para ese propósito Ahora te pego Con el rema de Dios Gua Gua Y el diablo quedó herido Ahí El diablo Estaba sangrando Y vuelve otra vez Y lo sube al pináculo Del templo Y le dice Tírate abajo Porque en el salmo 92 Dice que el señor Te va a tomar Te va a preparar Una camilla Como los bomberos Para que no te quemes Para que no te golpees Y el señor le dice Eso es cierto Eso lo dice la palabra Y se habló con el rema Pero la palabra también dice No tentarás Al señor tu Dios Sua Sua Amén Le citó la palabra Tomó el argumento De Dios Y firme con el argumento De Dios Le dijo Mira El que me subió aquí No fue Dios Si Dios me sube Él me baja Pero me subiste tú Y yo no estoy aquí Para obedecer a ti Sino para obedecer a Dios Así que el diablo Recibió otra herida Y ya tenía dos Y después viene Y le enseña Todos los reinos Del mundo Y su gloria Y le dice Todo esto te daré Si postrado Me adorares Y Jesús Vio con el rema Otra vez Escrito está Al señor tu Dios Adorarás Y solamente A él servirás Y él solamente Será el objeto De tu alabanza Y después le dijo Vete Satanás Y salió sangrando Aleluya Aleluya A mí me encanta Cuando el apóstol Dice No habéis Aprendido Así de Cristo Pero me gusta Cuando dice Imitemos al Señor Él supo Guerrear contra el diablo Con el rema De Dios Por eso que tenemos Que estar siempre En oraciones Llenos de Dios Para cuando llegue Llega el rema Llega el rema Cuantas veces Estamos en aprietos Y vienen las tentaciones Vienen a proponernos Estamos frente A la oficina De Huelfea Nos están entrevistando Y nos dicen Tú tienes que decir Que tú no ganas tanto Para que te den Si no No te puedo aprobar Pero que yo no gano Eso No te preocupes Ahí usted tiene que tener Un Tiene que El diablo está ahí Tentando Y usted tiene que Inmediatamente Sacar el rema Y arremeter Con el rema Y dile Satanás Yo recibí El espíritu De verdad El cual el mundo No puede recibir Yo lo tengo El espíritu De verdad No espíritu De mentira Es que si no te dan El chequecito Te vas a morir De hambre Jehová Mi pastor Y nada me faltará En lugar de delicado Pasto me hará y hacer Junto a agua de reposo Me pastorearás Confortará mi alma Guiaráme por senda De justicia Por amor a su nombre No hay justo desamparado Ni su simiente Que mendigue pan La palabra No solamente citarla Creerla Si el diablo Si el diablo nos viera así Always Siempre Pasaran dos cosas Lo viera usted En el hipódromo Corriendo O lo viera en desempleo Haciendo fila Porque no tiene trabajo Al diablo no se le resiste Con Como hacen los religiosos Con fórmulas religiosas Ni con prohibiciones No vayas No pepongas No vayas allá Porque hay esto No vayas aquí Porque va a ser tentado No, no, no Tendremos que salir del mundo Si vamos a Evadir las tentaciones Tendremos que salir del mundo No es el lugar Que hace la persona Es la persona La que hace el lugar Jesús se creó En Nazaret De donde se decía Puede salir algo bueno Y salió No algo bueno Saneo lo perfecto Amén José llegó a Egipto Y fue tentado Y cuando la mujer Lo desnudo En el momento De la tentación Que el diablo quería Destruir el propósito De Dios Porque si hubiera ofendido A Dios allí Quien sabe lo que pasa Pero el dijo No Yo no puedo hacer eso Como voy a ofender A mi Dios Que me ha honrado En casa de este hombre Como le voy a quitar La mujer A un hombre Que no me ha reservado Nada Mi corazón Hay lealtad A Dios A este hombre Que me confió Su casa Lealtad El hombre de Dios Es leal A Dios Y a los hombres Si alguien le ha honrado A usted confiándole Algo Muera Pero seale fiel Porque le confió Resiste al diablo El diablo Cuando ve lealtad Y fidelidad E integridad Corre Resiste al diablo Y él huirá De vosotros Y si no se va Haga como Jesús Échelo Vete Satanás Él te va a obedecer Si tú lo sabes Resistir Porque tú eres Señor del diablo Porque Cristo Es Señor De él Él te va a obedecer Si tú sabes Hacer frente A él La palabra dice Al cual Resistir Como Firmes En la fe Es firme Firmes en la fe Vestidos Con todas Las armaduras Haciéndole Frente No 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 evadiéndolo No 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 temiéndole No corriéndole Al diablo Hay que pararse Y saben una cosa Yo me he dado cuenta Que cuando el diablo Ve a una persona Firme en la fe Lo deja Porque a Jesús Se lo dejó Dicen que lo dejó Por un tiempo Esa es la Biblia Él te deja por un tiempo No hay que trabajar siempre Porque te deja por un tiempo Buscó otras ocasiones Pero cada vez que venía Es fuetazo lo que recibía Hasta que al final Dijo No puedo con este Me voy de aquí El diablo está observándote A ver si tú estás firme En la fe Y el diablo ve Que llegó el domingo Y está nevando Y usted se levanta Por la mañana Fume el huevo Cuatro pulgadas de nieve Bajo cero Que vaya el pastor A la iglesia La palabra dice Que el que mire el tiempo No siembra Y el que ve los cielos No cosecha Cuando el diablo A esos cristianitos Que dependen De las circunstancias Este es mío Pero cuando el diablo A los cristianitos Que me importa a mí Que haga ocho Haya diez pulgadas de nieve Que no se resuelve Con una buena bota Y un buen abrigo Y yo lo tengo aquí Para adelante voy El esposo peleó Para adelante voy Dice el diablo Ay yo no puedo con esta Le pongo problemas Le pongo lo que pongo Y como quiera Sigue para donde va Eso es firme En la fe Eso es firme En la fe No postergando No Mañana Después Si se puede No, 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 no El diablo Te mide la temperatura Dice Ay, 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 ay Este me lo como Yo vivo Esto es lo frío Pero cuando Debe una persona Firme En lo que cree El reino de los cielos Se hace como Fuera Y solamente El original dice Solamente Los coléricos No los coléricos De temperamento Sino los coléricos Del espíritu Los violentos Pero antes De estar firmes En la fe El pasaje Dice algo Dice Someteos Bajo la poderosa Mano De Dios ¿Qué, qué, qué dice? Humillados Como dijo Dios Hoy Bajo la poderosa Mano De Dios Y estar humillado Es estar bajo La mano De Dios Y dice Que Dios Da gracia A los humildes Y los humildes Son los que se humillan Delante de Dios Que dependen De Él Y de su gracia Y de su sabiduría Y le consultan Y para todo Lo están sometidos Y viven siempre Con ese corazón Quebrantado Debiéndoselo todo A Dios Y a su gracia Sin pretensión Sin autosuficiencia Sin independencia Sometidos a Dios En humildad Y esos tienen La gracia Para vencer Y son fortalecidos En Dios Pero ahí dice Que Dios También resiste Que usted resiste Al diablo Y Dios A los soberbios Hello ¿A quién usted resiste? Dice el texto Al diablo Al diablo ¿Y a quién resiste Dios? A los soberbios Pero una cosa Que me llamó La atención a mí Que la palabra Resistir Que usa ahí Cuando Dios resiste A los soberbios Es diferente A la otra palabra Aquella dice Ponerse en pie De guerra Y oponerse Y al diablo Pero esta significa Esta palabra Esta palabra Se usaba Como un término Militar Y se llama Poner Miren ustedes Poner En formación De batalla En contra de Casi lo mismo Pero otra palabra Pero era un término Militar Dios también Se pone en posición De batalla Contra los soberbios Y le dice ¿Para dónde vas? Balaam ¿Cuántos saben Que Dios se mete En el camino También? Y le dice A los soberbios Te resisto Me pongo en pie De batalla Contra ti ¿Para dónde vas? No Que yo A mí nadie me gana Que yo soy Inteligente Que yo estudié Que yo soy Que yo soy fuerte Que yo oro Que yo ayuno Que yo 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 Que yo sí puedo Que yo sí Y está Dios Frente a ti ahí En pie de batalla Contra los soberbios Está Dios Constantemente Sin embargo A los humildes Los carga Porque dice Pon todas tus ansiedades Sobre él Que él tiene Cuidado de ti Ahí lo dice A los humildes En las tentaciones En los estorbos Del diablo Él los ayuda Él los bendice Él los carga Pero a los soberbios Le dice Si tú eres tan Suficiente Hazlo tú solo Y se le para En el frente Hoy Dios Dios es el adversario De los soberbios Dios resiste A los soberbios Es interesante A mí me ministra A ver eso Que en ese texto Hay dos palabras Diferentes Pero tiene más o menos Un mismo significado Pararse en pie de guerra O ponerse a alguien Hay que oponerse al diablo Pero Dios se opone A los soberbios Lo mismo que usted le hace Al diablo Dios le hace a los soberbios Se le para en el frente ¿De dónde vas? ¿Tú sabes qué me ministra? ¿Qué me dice a mí? Que el diablo Es enemigo tuyo Y los soberbios Son enemigos de Dios Ay papá Si porque el diablo Ya no puede ser Enemigo de Dios ¿Qué le va a hacer El diablo a Dios? Nada Ya lo tiraron de allá Ya lo vencieron Ya lo que le fuera El juicio final El lago de fuego Pero a ti Te puede hacer mucho daño Párate Pero Dios es enemigo De los soberbios Dice el salmo Que a los soberbios Mira de lejos ¿Sabe por qué Dios mira de lejos A los soberbios? Porque así es que Ellos miran a los demás Bien paraditos Que andan Mirando para abajo Y así mismo Le hace Dios a ellos ¿Cuántos van a hacer Frente a Satanás? ¿Cuántos lo van a resistir? ¿Cuántos se van a someter A Dios? ¿Cuántos estarán firmes En la fe? Levántase y póngase En pie de guerra ahora Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga